Hay una imagen que les enfría los huesos, desangra los confiesos, no mire excesos Hay pandemias, sonidos y gritos de hienas, antropofagia en la última cena No hay Dios, control de nación, Sodoma en la habitación, que se dan de poción Roma tiene el último eslabón perdido, inteligencia nacional, el sitio medido, estás herido Tiene tatuado un cronograma chino, es minucioso, dejaremos las monedas cubriendo los ojos Ve todo dantesco, las manos cortadas, una noche más de arresco, sangra cuando duerme, herido vive despierto Y infecta, materia descompuesta, damos un beso en el anillo de la bestia Salir a ganar no te asegura la gloria, tu preparación es frágil y te gana la euforia Si el temor es el que afecta con cada respiro, prepara tu retiro Salir a ganar no te asegura la gloria, tu preparación es frágil y te gana la euforia Si el temor es el que afecta con cada respiro, prepara tu retiro Hay una imagen que les enfría los huesos, una institución que no escucha sus rezos Bajo escudos siempre, más con manchas de sangre, sogas y cadenas 96 leyes y un juicio en el templo, irás a comulgar solo el día de los muertos Discípulos creyentes en su bautismo, dan sacramento y fe, la tierra del conflicto Llegó sin edén, deben devolver, degollados sububres suele suceder Los vieron caer, de rodillas frente al altar, no pienses que se irán Cambió el sol en su postura, se alimenta la noche de mi basura Ocho fortunas en ruina que te consuman, sigue el plan de lo ilícito, material científico Salir a ganar no te asegura la gloria, tu preparación es frágil y te gana la euforia Si el temor es el que afecta con cada respiro, prepara tu retiro Salir a ganar no te asegura la gloria, tu preparación es frágil y te gana la euforia Si el temor es el que afecta con cada respiro, prepara tu retiro Él no te asegura la gloria, es un seatbeltor que te 음 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.